Seguimos con más informaciones. El Ministerio de Energía y Minas atribuyó las largas tandas de apagones ocurridas en los últimos días en distintos puntos del país al alza del precio de los combustibles en el mercado internacional y al déficit de carbón mineral en la central terboeléctrica Punta Catalina que ha generado pérdidas de unos 15 millones de dólares. Leticia Díaz está en directo con nosotros y nos amplía adelante. Leticia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pese a que ciudadanos en distintos escenarios han denunciado aumentos en sus tarifas eléctricas, el gobierno insiste en que no ha contemplado dichas alzas. Situación que mantiene preocupada a la población debido a que también se suman tandas de apagones prolongados en distintos puntos de la geografía nacional. En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas reveló que la firma contratada Escort Energies and Resources para el abastecimiento del carbón mineral en la central termoeléctrica Punta Catalina incumplió con las fechas establecidas de entregas provocando pérdidas de 15 millones de dólares y que se tenga que utilizar la reserva total de la planta. La razón fundamental o las dos razones principales de esa subida y esa inestabilidad en el precio internacional de la electricidad ha tenido que ver con también la subida de los precios internacionales de dos combustibles muy impactantes todavía en el negocio eléctrico, que es el gas natural y el carbón mineral, que son dos combustibles que precisamente dominan la producción de energía eléctrica en la República Dominicana. En ese sentido, para hacer frente a la crisis energética, las autoridades han propuesto la licitación para la construcción de dos plantas de gas natural en el puerto de Manzanillo. Asimismo, otra de emergencia para el carbón mineral. Para garantizar, no depender de un solo suplidor de combustible, las licitaciones que se van a hacer para la compra de carbón mineral, se introduce la modalidad de dos lotes para contratar siempre dos suplidores, a los fines de que si un suplidor tiene mañana alguna dificultad a nivel internacional con la mina que le suple, el otro pueda proveer el carbón que el país necesita. Lo que una de las misiones y los objetivos fundamentales del gobierno Luis Abinader es garantizar la continuidad del servicio eléctrico. Con relación al abastecimiento eléctrico en las últimas 24 horas, el país registró un 99% según las cifras notificadas por las EDES. Hasta aquí la información, retorno contigo al estudio. Leticia, muchísimas gracias por este reporte.